Ha llegado el momento de nuestra sección de perfiles y en este programa decidimos conocer la vida del cantante y comunicador social Raúl Peñaranda, este hombre que durante años ha llevado su música y su espectáculo a cada rincón de Santa Marta y la región Caribe. Hoy es un día muy especial y traemos a colación a una persona especial, que se ha convertido prácticamente en un símbolo musical, no solamente para la ciudad de Santa Marta, sino para el Caribe colombiano. Se trata de Raúl Peñaranda, un gran amigo, un gran colega, gran cantante, gran músico, quien hoy nos acompaña al perfil de Arena Caliente. Raúl, bienvenido. Hola Rubén, un abrazo para ti y para todos los televidentes que ven a esta hora Arena Caliente y encantado de estar después de tanto tiempo con Arena Caliente, por supuesto. ¿Quién es Raúl Peñaranda? Raúl Peñaranda es un ser humano soñador, es un ser humano que, como todo niño, algún día sueña con llegar a ser alguien, con llegar a, digamos, a lograr un espacio en una carrera, en un arte. En este caso yo tenía muchos sueños, tenía el sueño de ser periodista, en algún momento lo fui, estudié la carrera, de ser futbolista, pero es una carrera, digamos, que es un poco compleja y en la época que la ejercí, digamos, que no había la oportunidad para el futbolista local. Y por supuesto la música que llegó sin darme cuenta, llegó un buen día en donde tuve el arresto de ensayar con una agrupación que se llamaba el Grupo Estrella de Alfonso Callón, por allá remontándome a los años, al año 92 exactamente. Y de allí comenzó mi carrera, comencé, digamos, a dar pasitos en la música. Estuve con Pedro Conde, estuve con una orquesta que hubo en la época Calao, me fui a Bucaramanga buscando de pronto como que esos sueños. Y al final llega el año 2000 en donde creí un poquito más en lo que era Raúl Peñaranda como artista. Hicimos el grupo Raúl y las chicas del swing, que no era más que un grupo de dos bailarinas, la voz líder que era mi persona y utilizábamos pistas musicales. Comenzamos en este caso a darnos a conocer, fue creciendo como una bola de nieve. En el año 2003 grabó mi primer sencillo discográfico que se llamaba No Me Quiero Casar, que fue todo un éxito aquí en la costa atlántica. Y que con mucho orgullo tengo que decir, a veces cuando tú tienes sueños y quieres hacer las cosas, no importa de qué manera lo hagas, pero siempre buscas para llegar a ese final. Yo me acuerdo que ese tema lo hice haciendo una rifa con mis amigos más cercanos, rifa que costaba dos mil pesitos, la caminé bastante, pero al final terminó dándome un ladrillo bien grande para montarme en él y seguir construyendo lo que hoy en día es Raúl Peñaranda y su orquesta, y que por supuesto ya lleva 19 años ininterrumpidos de estar ahí en la música. ¿Quién hace parte o quién hizo parte para que usted en este momento fuera la persona que es? Mi papá reclama esa patente, por así decirlo, pero creo que tengo de ambas partes. Por el lado de mi papá, por ejemplo, hay un primo de mi papá que se llama Hernán Hernández, que pues hacía música, es muy famoso, tiene muchas canciones pegadas del tipo más o menos de Pastor López, que en paz descanse. Eran los dos cantantes de la época, y todavía Hernán anda en la música, está en Bogotá, tuve la oportunidad de verme con él el año inmediatamente anterior, entonces mi papá por ahí reclama como que su... Y por el lado de mi mamá, pues también, por supuesto, yo creo que es un complemento de todo. Mi papá con el tema musical, bueno, el familiar que tiene y que escaló en la música, y por el lado de mi mamá, de pronto eso de artista, mi mamá fue comunicadora social, es comunicadora social, en la época de ella, en el año 68, por ejemplo, fue la primera mujer periodista deportivo que hubo en Colombia. ¿Por qué usted termina su deporte y elige la profesión musical aquí en la ciudad de Santa Marta? Yo en mi época estuve en inferiores del Unión Magdalena, estuve inclusive pues en las inferiores también del Junior de Barranquilla, segunda división que se manejaba en esa época, pero sí, o sea, debe escoger entre una de las dos, o se decide por la música, o se decide por el fútbol. Al final, bueno, hoy estoy en la música, ya todos saben cuál fue la respuesta. Raúl, para usted, ¿qué es lo bueno y lo malo que le ha ocurrido en este ámbito? Pero para mí lo bueno definitivamente es lograr mantenerme en lo que hago. Hoy en día, 19 años después de haber creado la agrupación y todo lo demás, hoy en día salgo y qué bonito es tener el reconocimiento del común de la gente, meterme en un supermercado y que siempre alguien esté ahí y alguna vez haya bailado con mi grupo, me haya visto o algo, eh Raúl, mire la chica o algo. Entonces, tener ese reconocimiento definitivamente es un alimento para uno como artista, porque es la prueba fehaciente de que lo que has hecho, lo has hecho bien. Lo malo, lo malo que a veces te des cuenta que tienes muchas cosas para dar, muchas cosas buenas y que en tu tierra no las valoren de la manera que tienen que valorarlas. Hemos sabido de su presente, Raúl, pero también los televidentes de Ariana Caliente quieren conocer cuál es su futuro en la ciudad de Santa Marta, en la región Caribe, y en Colombia. Los artistas regularmente, los que nos hemos mantenido, a veces tomamos años sabáticos y de pronto la gente piensa, no, ya este grupo se acabó, pero no, estamos coordinando el próximo golpe y créanme que el próximo golpe, por así decirlo, va a ser muy exitoso, así como lo fue Y Si Te Quedas Qué. Es una canción del maestro, bueno, la interpreta Andrés Cepeda, porque la composición es de Amaury Gutiérrez, un cubano, que se llama Lo mejor que hay en mi vida. Esa canción viene en salsa, viene con el sello Raúl Peñaranda, y por supuesto la idea es que la gente lo siga apoyando. Creo que Si Te Quedas Qué fue una canción que cruzó fronteras, todavía recibo noticias de que en México a veces allá manejan como unos picos, le dicen los sonideros a los tipos que la manejan, y a veces me mandan videos de bailes en México en donde la canción suena. Entonces creo que cuando tú haces algo así, definitivamente lo que viene tiene que ser mucho mejor que eso, y a eso le estamos apuntando con lo mejor que hay en mi vida, así que desde ya a toda la gente que está allí viendo Arena Caliente, vuelve Raúl Peñaranda, estoy de regreso nuevamente y por supuesto quiero contar con el apoyo de todos ustedes para seguir en esta lucha y hacer de esas y muchas canciones más el éxito que he tenido con todos ustedes. Agradecemos Raúl tu presencia en nuestro canal, sobre todo en nuestro magazín Arena Caliente. Hoy tuvimos esta oportunidad con este gran artista de la ciudad de Santa Marta, Raúl Peñaranda. La invitación es para que no se pierda los perfiles que seguiremos dando a conocer aquí en tu magazín Arena Caliente.